hola chicas yo soy Estefania y vamos a hacer como poner bronzata como peinar la primera vez que hay que ponerle agua al cepillo queremos peinarlo muy bien si no te queda esto lo aprietas muy bien y también lo aprietas y peinas lo aprietas super bien para la escuela a ver vas a hacer eso va a apuntar a ver excelente te apuntar a mamas te pones te pones y apuntar a escuelas vamos a mojar la ya ya están chinguitas oye vamos a empezar con esto si me quieren encontrar en mi facebook pongan los sanos días que si lo ponen otra entonces vamos a comenzar ya listo ya lo ponemos así vamos a echarnos crema de esta crema primero primero te quieres con interno mamá poner las estas puedo causar algo no se para ustedes pero puedo causar algo vamos a ponernos en todas las piernas y aquí es aquí todos lo ponemos con los sanos ya está y ya está cuando ya quede así le vamos a ponernos chicos vamos Vamos a ponernos un pano de foco, vamos a comenzar a ponernos aquí, muy bien, vamos a poner este perfume, lo vamos a poner aquí, a ponerlo, muy bien. No puedo, muy bien, ya los ponemos en todos lados, en el cuello, y listo. No tanto, porque les puede picar, bueno, a mí me pico, listo, muy bien, yo cuando te pongas, aquí tengo mis botepontes, listo, muy bien, vamos a guardar todas nuestras cosas, vamos, 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 ok, estoy súper, súper emocionada, porque hoy les toca deportes, y a mí me comenten en los comentarios, si les gusta el deporte, ¿ok? Bueno, ahí los veo, adiós, y adiós. No.